Muy buenas señores, bienvenidos a mi vídeo mostrándoos el setup del 2023 He estado todo un año haciendo reformas y reconstruyendo Me lo habéis pedido mucho, así que he decidido ya traeroslo al canal Y nada, simplemente agradeceros que estoy muy ilusionado con todo esto que me he podido montar Y es gracias a vosotros, durante estos 3 años me habéis apoyado en una auténtica barbaridad Y he podido construir esto Aún quedan bastantes cosas que quiero añadir, que quiero hacer Y bueno, os la voy a mostrar en el próximo vídeo que haga, no os preocupéis También aprovecho para deciros que voy a montar un nuevo canal de YouTube Haciendo un unboxing de productos que me vayan trayendo y demás Que he hablado con muchas marcas que están interesadas en hacerme sponsor Así que os lo voy trayendo ahí No olvidéis suscribiros al canal, será así un canal con un poquito de ASMR Creo que os va a gustar, en plan chill y relajante Y nada, vamos a ir punto por punto, os voy a explicar para qué son las cosas que tengo Para qué las utilizo, qué uso les doy al canal Y también, pues un poco, cuáles son mis experiencias utilizando cada uno de esos productos Así que vamos allá con el setup Por cierto, en la descripción tenéis todos los enlaces a todos los productos del vídeo Bueno, voy a empezar a hablaros un poquito de lo que es los colores y demás Que se pone en un color un poco muy oscuro Como este, que es una especie de gris azulado Que me gustaba mucho Había visto otros creadores de contenido de Estados Unidos Y me molaba, me parecía muy elegante Y además creo que hace mucho contraste con los cuadros y demás La pared es toda de pladur Pero además tiene como una doble capa Para insonorizar toda la habitación Y aparte he puesto estos paneles acústicos Que básicamente lo que hacen es que embellece la pared Y por otro lado también, pues ayudan un poco a todo lo que es que salga el ruido fuera de la habitación Además en el techo he puesto una especie de espumas Estas espumas lo que hacen básicamente es que reducen el eco Absorben mucho sonido Además ayuda a que el sonido, pues evidentemente no salga de la habitación tampoco Pero vamos, esencialmente es para reducir el eco de la habitación Y luego, pues hablando un poquito de toda la tónica de la habitación Me molaba mucho el rollo de la madera Así que básicamente he comprado mucha madera, muchas encimeras Y lo que he hecho es que yo mismo con algunos amigos Incluso con algún profesional Pues hemos tratado la madera para dejarlo toda que sea como muy uniforme Que parezca todo del mismo tipo Y bueno, incluso hemos llegado a montar las propias estanterías O sea, ahora vamos a hablar un poco de ello Pero bueno, vamos con esta parte de aquí Bueno, esta es la puerta por la que se entra en la habitación Este es el lobby de entrada básicamente Tengo dos figuras de Dark Souls De First for Figures Que me gusta mucho, la verdad Aquí va a ir otra figura Que haré un unboxing próximamente a la figura que se viene Por cierto, aprovecho para hablaros de Pure Arts Que es una empresa que se dedica a crear figuras de coleccionismo Y además muy basadas en las series de videojuegos que todos conocemos Como Resident Evil, Assassin's Creed, Dark Souls O bueno, muchas otras Además las tenéis de muchos precios Desde las más premium y más caras Como esta que haré el unboxing en el otro canal Como otras más accesibles Como las de Cyberpunk Así que nada, ahí os lo dejo También os dejo en la descripción el enlace de mi referido Por si os interesa echar un vistazo Y os animáis a comprar una Y bueno, aquí viene el logo de Giants El 7 invertido, como decís Y un cuadro de Valorant La verdad es que me gustaba mucho esa colección Luego ahí enfrente tendríamos una pared Que tengo despejada estratégicamente Porque es una pared que voy a utilizar para grabar vídeos Para hacer un unboxing de producto Y necesitaba que hubiera un espacio en la pared Que fuera totalmente clean Y que no hubiera nada detrás Para poder hacer rutinerías con eso Luego tendríamos un mueble Que uso en la parte de arriba de estantes de figuras de juegos de ediciones coleccionistas Aquí tenemos el de las Guardian El de Vikings Bueno, un juego que me oculta que fue un fracaso Pero bueno, en definitiva muchas cosas de videojuegos De ediciones coleccionistas Que me interesaban, me gustan Y las he dejado por ahí Luego tenemos el segundo estante Que aún no he llegado a dejar Pero básicamente son todas cosas de fotografía De cosas que necesito para cuando quiero hacer podcast O cuando quiero cambiar teclados o ratones Y el tercero son productos de unboxings Que insisto, lo veréis pronto en el canal este que estoy abriendo Que los voy dejando ahí simplemente Para que tengan un poquito ordenado Y tenerlo abordado Luego tendríamos esta mesa Que compré la madera, me acuerdo, creo que en Leroy Merlin Las patas me las hizo un herrero Y bueno, la barnicé, la traté un poco Para que quede la tal Y es la mesa que voy a utilizar Pues para hacer las revistas de los productos y demás Que pondré una cámara que salga del techo Que tenga una vista cenital Pues para poder hacer todo dignamente Luego pasamos con esta parte Que los que vengáis del streaming La veréis Es la parte, digamos, el eje de la habitación Son dos estanterías Este es un mueble de diseño de Haku Que compré Que es igual que prácticamente que ese También con figuras Dos figuras de Diablo 4 Tenéis unboxing de las figuras en el canal De las tres, de hecho Dos son de Diablo 4 Y estas de God of Tsushima Uno de mis juegos preferidos También soportado ahí por dos cuadros de Riot Que creo que están bastante chulos Y luego en esta estantería de aquí Pues tendría mi manga preferido Que es Berserk También estoy leyendo ahí solo leveling Este me lo recomendaron Pero no lo llegué a comprar Luego tengo colecciones de consolas Las muy antiguas que tenía Que tengo un porrón Y tengo que seguir trayendo Las de mi casa de Madrid Pero bueno, voy colocando ahí Para rellenar un poquito de espacio Luego la Nintendo Switch Con la placa de YouTube Algún que otro juego Pero ya te digo que tengo Cientos de juegos tirados por Madrid Que tengo que traer Y luego abajo pues ediciones coleccionistas Guías, un poquito más de anime Un poquito de todo Pero vamos, en general Todo cosas de lectura y demás Luego en este otro lado Tengo más figuras edición coleccionista De videojuegos De El Rainbow De Last of Us De Cyberpunk Este es mi baldosa de los MMORPGs Son solo juegos físicos MMORPG ¿Vale? Que he jugado a lo largo de mi vida Y me apetecía No tengo evidentemente muchos más Pero me hacía gracia Que solo los MMORPGs ya llegaran el estante Luego más abajo Tendríamos las figuras de Balran De la tienda La verdad No me acaban de convencer mucho De los materiales y tal Lo que más es que como es Balran Pues me hace mucha gracia Pero si me pasa Si me preguntas por ellas Te diría de no comprarlas No te la recomiendo La de Fenix me gusta bastante más Pero la de Jet Se ve como muy plasticosa Y no me acaba de convencer los acabados Pero bueno Hay gente que le gustará Luego esa caja me la regalaron Los de Balran Los Rioters Que es la leche Y luego Tengo algunos objetos Como por ejemplo Estos de aquí Como veis Que son réplicas de objetos reales Ahí tienes la nueva de Raze Tengo el cuchillo Elder Flame Las dagas de Jet La pistola de Chamber La máscara de Yoru La máscara de Viper Todo eso Me lo ha hecho Estudios Yokai Que es una empresa Que es una empresa que se dedica A hacer objetos 3D A través de resina Y de plástico Y de impresoras 3D Y creo que quedan chulísimos Tienen acabados muy buenos Os lo recomiendo Me hicieron un operator Un mensa Que era chulísima Le hice un vídeo en el canal Y lamentablemente Uno de mis gatos La tiró al suelo Y estalló en mil pedazos Los Aders son los gráficos Así que no os la puedo enseñar Pero ir al vídeo ese Que está bastante bien Y luego por último Tengo pues aquí Cosas de League of Legends Desde cuando me dejaron ver Arkan en directo Que fue increíble Y dos figuras de Echo Y esa Jinx Y para la iluminación Tengo dos barras de estas Creo que son de Glove Me parece O no me acuerdo tu marca es Pero pondré en la descripción Para que lo veáis Para iluminar Que cambian de colores Se conecta con la PP Igual que los LEDs Que los he puesto Recubriendo Los dos muebles Tanto este Como ese mueble de ahí Evidentemente Las plantas Pues son Son artificiales No son reales Luego por aquí Tengo otro cartel de LED Que está bastante chulo Que me lo hizo también Otra empresa Que os pondré En pantalla En la descripción De quien me lo hizo y demás Lo hicieron bastante rápido Un precio bastante Bastante razonable También hicieron el de El de Maria Lysius Y estoy bastante contento Con ellos La verdad Me funciona muy bien Y finalmente Os voy a enseñar El setup Vamos a verlo por aquí Arriba tengo los cuadros De Baddard Que me los hizo mi hermano Que son de algunos De los mapas Vine, Heaven, Pearl y Asten Tengo también por aquí Otro que no le he podido Colocar aún Que es el de Breeze Está bastante guay Y luego aquí tengo Los focos Que los voy quitando Y poniendo en función De si necesito grabar O tal Porque los focos Los tengo en otro lado Así que los guardo ahí Simplemente para sujetarlos Y bueno Mi setup Silla Secret Lab Muy contento con ella Me parecen de las mejores sillas He probado prácticamente Todas las marcas Y Secret Lab Y Noble Chair Para mí son las mejores Que hay a día de hoy Luego Esta mesa Me la ha hecho un guerrero Es una mesa Para hacer streaming Que tiene una serie De particularidades La primera es Que esto es una placa Que se levanta ¿Vale? Básicamente es para Esconder los cables Es como una especie De falso fondo Tiene madera por encima Evidentemente Natural Por otro lado La mesa Tiene dos estructuras Que básicamente Sujetan las cajas De los ordenadores Que ahora hablaré De los ordenadores Pero son estructuras Que hacen que no esté pegado Al suelo Con lo cual no coge Tanto polvo Y además en el futuro Puedo hacer Que la mesa se levante Aunque no me muela Mucho el rollo Pero bueno Y además Aquí tiene una especie De estructura Para poner la Playstation 5 Que la tengo incrustada Por si quiero jugar un día Pues está ahí Y no me ocupa Mucho espacio Los dos ordenadores Me los ha hecho Ambos Versus Gamers La verdad Estoy muy contento Con ellos Siempre yo les pido Les pido un presupuesto Me aconsejan Todo bastante rápido Nunca me han dado Ninguno de los dos Ningún problema Es verdad que este Ya se me está empezando A quedar un poquito cojo Para las necesidades Que tengo Que este es el del stream Con este solo streameo Y con el de la izquierda Lo que hago es Pues jugar Y es al que realmente Le doy más Pues más uso O más caña Pero bueno Los dos están bastante Bastante bien Luego Vamos con lo que sería El resto del setup Tengo aquí un stream De XXL Para todas las configuraciones Que necesito Un GoXLR También por aquí Tengo una Una alfombrilla Artisan Es una marca Una marca japonesa Bastante buena Pues para mí Son las mejores alfombrillas Que existen Con dos Logitech Uno para el ordenador primario Y otro para el ordenador del stream Para conectar los dos Tengo dos pantallas Con dos brazos En esta suelo tener El OBS y el chat Y en esta evidentemente jugar Con dos cámaras Las dos son la misma cámara O una Sony Alpha 2 Aunque estoy intentando hablar Con Sony A ver si me regala Su nueva cámara Porque me han dicho Que aumenta bastante Su... Bueno Aumenta mejor Bastante más el enfoque Y la imagen Y demás Y luego Un brazo De perfil bajo La verdad De las mejores cosas Que he hecho Todo el mundo usa Soportes de perfil alto Pero el perfil alto Al final se come Como mucha pantalla Está por ahí volando El micrófono Y un brazo de perfil bajo Te da mucha capacidad De pivotar Donde quieres el micrófono Y ocupa lo mínimo posible Lo dejo siempre A esta altura Y la verdad Es que me va bastante bien Luego aquí tengo Un cargador para el iPhone Un cargador inalámbico Y aquí tengo Luego un teclado custom Que me hizo Canary RAM Así basado un poco En la estética Glitch Pop Es uno de los mejores teclados Que he tenido La verdad es que estoy Bastante contento con él Bueno Lo único que se me ha desgastado Bastante Porque le ha dado mucho uso Pero la verdad es que Me encanta Os dejo por ahí su Twitter Por si queréis hacerle Algún pedido o algo Pero en general Bastante, bastante bien Y luego finalmente Los cascos Que todos me preguntáis Marca desconocida Que además Una de las cosas Que más me gustan De setup Y creo que es lo mejor De setup Es la conexión que tiene Porque luego Habréis esta persiana Tengo mi habitación De trabajo Donde hago ya cosas Más de empresa De edición O lo que necesite Tik Tok Pensar O simplemente Pues estar aquí Y grabando Y haciendo otras historias Y ahora voy a hacer Un unboxing De esta figura Que me ha llegado De Pure Arts Que es una empresa Que nos está Exponsorizando Traéndonos muchas figuras La verdad estoy bastante contento Que va a ir justo ahí Entre esas dos figuras De allí Tengo bastante ilusión Porque me parece una figura Muy muy bonita De Assassin's Creed Que me gusta mucho Así que nada Os dejo ahí en la descripción El canal Donde voy a hacer El unboxing Y también Imágenes de Cómo queda Así que no olvides Ir a ese canal Y suscribirte Porque me ayudas mucho Pues nada chicos Simplemente agradeceros Muchísimo Todo este apoyo Que me habéis dado Tan inmenso Durante tres años Que bueno Gracias a ello Estoy donde estoy Muchísimas gracias A todos vosotros Si os quiere mucho Y bueno Cualquier duda que tengáis Puedenme en los comentarios Y os responderé Un beso Chau